Empezamos. Vamos a ir al editor de registro, lo buscamos en el cuadro de búsqueda. Buscamos la carpeta current user. Dentro de ella buscamos system. En system buscamos gameconfigstore. En la derecha seleccionamos el valor llamado gamebrenable. Damos clic derecho, modificar en el campo información del valor establecemos el número 0. Damos clic en aceptar para guardar los cambios. Ahora vamos a la siguiente ruta. ¿Qué local machine? Software. Policies. Microsoft. Windows. Vamos al lado derecho, hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción nuevo valor de Word de 32 bits. Esto tiene que ser renombrado como, ALOGEN DURY. Esto tiene que ser renombrado como, ALOGEN DUERR. No se, ni siquiera que la Athlete el hearing, se refiere Clic derecho de nuevo, modificar, y verificamos que el valor esté en cero, y si no pues lo ponemos nosotros. Ya hemos terminado. Hemos podido desactivar esta opción y ya no nos saldrá nunca más. En el caso de querer volver a activarlo, podremos hacerlo de nuevo. Un saludo y hasta pronto.